Este martes se presentó a la Corte Constitucional una serie de medidas económicas alternativas para dejar de explotar el bloque petrolero cuarenta y tres del Yasuní. Vamos más allá de la noticia. Notimundo Estelar en FM Mundo con María del Carmen Álvarez. Notimundo Estelar en FM Mundo El 19% de los votantes decidieron el cese de la explotación petrolera en el Yasuní. Pero esta decisión, sin lugar a dudas, va a tener un impacto financiero para el Estado, que ya vemos la situación de crisis que enfrenta actualmente. ¿El país, abogado, puede prescindir de los ingresos que esto representa? ¿Y cuáles son las medidas alternativas que se proponen? Sí, definitivamente María del Carmen, y no lo decimos nosotros como Yasuníos, lo dicen más de 20 economistas de la academia de distintas universidades, de la Universidad Andina, de la Católica, de la Universidad de Azuay, de la Universidad de Guayaquil. Entre muchas otras universidades, digamos que se han juntado en esta iniciativa, ¿no es cierto?, de buscar alternativas económicas para detener la explotación petrolera del Yasuní. Justamente el día de hoy se cumple un año de la consulta popular que tuvimos, en donde se nos preguntó, como usted decía, a los ecuatorianos si estamos de acuerdo con proteger el lugar más biodiverso del planeta, ¿no es cierto?, territorio por los indígenas en aislamiento, o seguir destruyéndolo. Y la gran mayoría de ecuatorianos votamos para proteger este lugar. Entonces es obligación de las autoridades, es obligación del presidente de turno cumplir con ese mandato popular. Es por eso que se han presentado, y nosotros no lo presentamos nosotros, sino como digo, varios economistas han hecho una serie de alternativas económicas que justamente brindan ingresos al fisco para suplementar, digamos, lo que se estaría perdiendo por dejar de explotar el ITT. Esto también es importante decir, otros analistas, otros economistas incluso dicen que el petróleo del ITT, en vez de significar un beneficio para el Estado, significa un prejuicio, justamente porque el costo de este petróleo, recordemos que es un petróleo pesado, es un petróleo de 8 grados API en ciertos campos, y esto hace que al mezclarlo con el otro haya un castigo que se nos cobre alrededor de 15 dólares por barril en el crudo napo. Es decir, digamos, hay cálculos que nos dicen que estaríamos saliendo en contra en vez de beneficiados. Ahora, más allá, digamos, de cuánto nos beneficia o no nos beneficia, como le digo, se ha presentado una serie de alternativas económicas que van desde retirar exoneraciones tributarias a los grupos económicos más ricos del país. ¿Qué significa esto? Existe actualmente una serie de descuentos a los impuestos, es decir, que se dejan de cobrar ciertos impuestos, por ejemplo, el impuesto a la renta, a ciertos grupos económicos, y que según el SRI, esa cifra representa cuatro mil trescientos millones solamente en el año dos mil veintiuno. Recordemos que del ITT se extraen según Petroecuador, digamos, según uno de los cálculos que presentó Petroecuador a la Corte Constitucional, a valor presente, representan menos de ciento cincuenta millones al año. Algunos economistas dicen trescientos millones al año. Ahora, según, ahí habría que ver bien las cifras, ¿no? Porque según los cálculos de Petroecuador en su momento, con la administración anterior, se hablaba de que se dejaría de percibir mil doscientos millones de dólares al año. Ustedes hablan de otras cifras, obviamente habría que ver, habría que revisar eso y cotejar la información, ¿no? Así es, María del Carmen. Creo que esto es muy importante porque Petroecuador dijo una cosa a la Corte Constitucional frente a los jueces y otra cosa en público. Pero los documentos presentados a la Corte Constitucional creo que son los documentos en los que tenemos que basarnos de esa información, ¿no? Cuando se habla de mil doscientos millones, se habla del valor en bruto de esos ingresos, ¿no? Esto sin quitar lo que nos cuesta. ¿Cuál es el ingreso neto a las arcas fiscales? ¿Cuál es el ingreso neto a las arcas fiscales? Como le digo, según los datos presentados a Petroecuador, traído a valor presente son alrededor de ciento cincuenta millones al año. Por lo todo, los años de explotación que representaría este bloque, si se continuaría esa explotación. Evidentemente, esto externalizando, es decir, sin tomar en cuenta los costos ambientales, sin tomar en cuenta las vidas de seres humanos que habitan en este territorio y que están siendo exterminados, como no lo decimos nosotros, sino la misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Tagaer y Taromenane, que también se encuentra en el esticio. Sin embargo, por eso le digo, es importante tener cifras claras, porque en el Amicus Curiae, que yo lo estaba revisando, el ingreso que se establece es doscientos setenta y una, ahora usted me dice ciento cincuenta y que tal vez salimos en contra. Entonces, eso es lo que confunde a los ciudadanos. No hay realmente cifras que uno pueda ver como cifras verídicas, como cifras reales, porque en cada documento hay una cifra distinta. En el Amicus Curiae al que usted se refiere, está otra cifra a la que me está diciendo en estos momentos. Sí, yo le estoy mencionando la cifra que presentó Petro Ecuador. Ahora, justamente lo que hicieron estos economistas que, digamos, presentaron un Amicus Curiae al día de hoy, pusieron varios escenarios, ¿no? Pusieron varios escenarios, hicieron uno de los escenarios más conservadores, hicieron uno de los escenarios más optimistas, en los que justamente se plantean diferentes cifras para ver cuánto realmente se obtiene. Y, digamos, independientemente de cuánto es lo que se obtiene, con los cálculos que ellos hacen, con las diferentes, con las seis medidas que plantean, vinculadas con la reducción del gasto tributario que le mencionaba, vinculadas con la reducción de la brecha tributaria, vinculadas con, justamente, retirar, ¿no es cierto?, o implementar un impuesto permanente al patrimonio, que ya se implementó antes y que se demostró que funciona. Esto es importante decirlo. Estamos hablando de personas que tienen un patrimonio de más de 5 millones de dólares, es decir, no afecta al 99% de los ecuatorianos, ¿no? Pero lo que sí podría afectar, por ejemplo, es esta focalización al subsidio, al gas de uso doméstico. ¿De alguna manera eso sí puede afectar a la clase media? Esto también es importante decirlo porque es una medida que está contemplada, digamos, las seis medidas que presentaron estos economistas tienen dos bases importantes. La una es no afectar a la naturaleza y la otra es no afectar a los sectores que se encuentran en mayor vulnerabilidad, es decir, justamente, no afectar a las personas más empobrecidas. Pero la clase media, sí, que siempre sale afectada, al menos en los últimos años, siempre se ha visto afectada con estas medidas que se han tomado. No, pero la medida sobre el tema del subsidio al gas es una de las medidas que justamente no es la medida que recauda más datos y que nosotros, digamos, también tenemos que tomar esta medida con pinzas y ver si realmente funciona o no funciona. No es la medida que recauda mayor ingresos, sino justamente la de exoneración tributaria. Pero en todo caso, la medida del tema del gas es no que, digamos, se quita el subsidio al gas, sino que hay una focalización y que en vez de que, digamos, puedas consumir ocho tanques de gas al mes, puedas consumir uno o dos tanques y no haya, digamos, ese consumo excesivo del subsidio que representa un gasto para todos los ecuatorianos. Es decir, ahí es cuando se busca, si usted consume, ¿no es cierto?, tiene una piscina, que la mayoría de ecuatorianos no tienen una piscina y calienta la piscina con ocho tanques de gas a la semana, entonces, digamos, es evidente que tiene que pagar más por ese gas. Pero la gran mayoría de ecuatorianos usa uno o dos tanques máximo al mes, según los cálculos que presentan en el mismo estudio. Y es ahí en donde justamente no se afectaría. Justamente se busca para las grandes, para las personas que más tienen, a las cuales, digamos, deberían pagar más. Y eso no lo dicen estos economistas, eso es lo que dice la Constitución. Recordemos que la Constitución establece que los impuestos deben ser progresivos, ¿no? Las personas que más ganan, más tienen que pagar. Y así hallaban dirigidas todas estas medidas fiscales que establece justamente este documento, que, como digo, no viene de Estados Unidos, sino de más de 25 economistas que han presentado a la Corte Constitucional el día de hoy. Ahora, ahí tengo una cuestión adicional y es si se ha tomado en cuenta, porque no lo he visto, no he podido revisar todo el otro documento al 100%, son muchas páginas, pero usted tiene conocimiento, obviamente, de lo que, de estas pérdidas asociadas al cierre del bloque, de la extracción del bloque del 43 del Yasuní, que tiene que ver con el cierre de los pozos, los valores que yo tenía, es que esto representaría el cierre, nada más, 13.800 millones de dólares, la inversión, por ejemplo, que hizo el Estado que ya iría a pérdida, estamos hablando de 1.952 millones de dólares, 467 por abandono del bloque, 251 por las compensaciones sociales y, obviamente, la remediación ambiental, estamos hablando de más de 16.000 millones de dólares, porque eso, al menos, no sé si también está siendo considerado. Yo le pregunto, María del Carmen, ¿cuánto vale la vida de un niño tagaer y taromenane que está justamente sufriendo etnocidio, o genocidio, siendo exterminado de este territorio? Como lo dice, no yo, sino lo dice justamente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Creo que, digamos, primero, las vidas no tienen precio, ¿no? Creo que la vida de los seres humanos no tiene precio. Segundo, que los impactos de la industria extractiva, justamente, por ejemplo, en el norte de la Amazonía, son clarísimos. El norte de la Amazonía, como justamente lo dijeron ahora varios relatores de las Naciones Unidas pidiendo que se cumpla con la voluntad popular de la consulta popular del Yasuní, han dicho que la zona norte de la Amazonía por la contaminación es la zona con mayor índice de cáncer del continente. Entonces, ¿cuánto nos cuesta tratar esos cánceres? ¿Cuánto nos cuesta tratar todas esas enfermedades crónicas provocadas por la contaminación? Son externalidades que no se toman en cuenta cuando se habla de la explotación petrolera y sus supuestos beneficios. Si nos ponemos a pensar luego de más de 50 años de explotación petrolera, ¿cuánto realmente nos ha beneficiado a la mayoría de los ecuatorianos? Creo que es muy poco y eso es lo que se tiene que tomar en cuenta. Ahora, sobre el tema del retiro progresivo y ordenado, sobre el retiro de la infraestructura, evidentemente, digamos, va a haber un costo por ese retiro. Ahora hay que preguntarnos por qué se da ese costo. Recordemos que esta consulta popular se dio, se enmarcó en el 2013, se inició en el 2013 y fue por justamente una serie de obstrucciones de la justicia, obstrucciones del proceso electoral de las autoridades de turno que no se dio lugar en el 2013, sino que tuvimos que luchar en diferentes cortes por una década hasta que finalmente llegó a la Corte Constitucional el año pasado y dio paso a esta consulta. ¿Por qué le pongo todo esto sobre la mesa? Porque si se hubiera dado la consulta en el 2013, si no se hubiera roto, si no se hubiera vulnerado los derechos de participación de todas las personas que firmamos por esta iniciativa, no nos hubiera costado el retiro porque no había ninguna infraestructura. Es justamente por no respetar la institucionalidad, por no respetar las decisiones democráticas, por no respetar los derechos que hoy tenemos que pagar por esa infraestructura que hay que retirar. Creo que eso es importante. Abogado Bermeo... Párate en cuenta porque ahora se pretende hacer lo mismo. Perdóneme solo para terminar la idea. Ahora el gobierno de Novoa justamente pretende no cumplir con el mandato popular y extender el plazo que dio la Corte Constitucional de un año que termina justamente este 31 de agosto y continúa con la explotación una vez más vulnerando el derecho de participación ya no solamente de las personas que firmamos, sino de todos los ecuatorianos que votamos en las urnas el año pasado. A ver, ¿por qué hablaba yo de este valor y estoy de acuerdo con usted en todo lo que implica la explotación petrolera en la zona? Sin embargo, hablo de esos 16 mil millones porque también tiene que tomar en cuenta que nosotros en Ecuador estamos atravesando una grave crisis de seguridad porque además tenemos una crisis social también donde se necesita... Hay otros niños, ¿no? Que están enfrentando desnutrición infantil crónica. Es decir, hay mucho por hacer en el tema social y con 16 mil millones de dólares se podría hacer muchísimo. Entonces, por eso toco el tema de si se ha considerado cómo compensar ese valor porque también el país necesita esa plata. Precisamente, nosotros hemos presentado varias alternativas económicas como le digo y esta que se presentó el día de hoy de todos estos economistas no solamente consigue 16 mil millones de dólares sino 1.400 millones de dólares al año. Es una cifra gigantesca la que se tendría obteniendo mucho más de lo que sale del ITT solamente con estas seis medidas. Hay muchísimas otras medidas más que se podrían obtener. Ahora, la pregunta es ¿qué vida vale más? Porque no podemos nosotros ponernos en esta disyuntiva de si seguir, digamos, explotando el territorio de esta persona para mejorar el territorio de esta otra persona que eso además no sucede y lo que es importante decirlo es que la plata del ITT en este momento para lo que se está usando la plata del Yasumi es para pagar deuda, no para construir nuevos hospitales, no para construir escuelas, no para mejorar la calidad de vida de los ecuatorianos. Eso nunca ha pasado. Ese es el engaño que nos han tenido en los últimos 50 años y que no nos beneficia realmente. Si no se benefician las mismas delitas económicas quienes construyen los pozos, quienes perforan, quienes hacen los oleoductos, justamente estas transnacionales que explotan el Yasumi y que han explotado la Amazonía norte. Sin lugar a dudas y me quedo con eso porque hay que tomar todo esto en cuenta y hay que analizar todas estas propuestas que se hacen para compensar ese dinero que dejaría pues de ingresar al país. Le quiero agradecer al abogado Pedro Bermeo, vocero de Yasumi por habernos acompañado y comentarnos un poco acerca de estas alternativas fiscales que se han propuesto al momento. Muchísimas gracias María del Carmen por el espacio. Yo solamente quisiera recalcar que justamente el día de hoy varios relatores de las Naciones Unidas como Oliver Deschutes, relator de la pobreza, Fernanda y varios otros actores del grupo de trabajo sobre la cuestión de los derechos humanos, Marcos Orellana, relator especial sobre las consecuencias de los derechos humanos en la gestión y eliminación ambientalmente racional de sustancias y desechos tóxicos y Astrid Puentes, relatora del medio ambiente de las Naciones Unidas, han sacado un comunicado en el que exigen al gobierno cumplir con la voluntad popular, cumplir con este mandato de todos los ecuatorianos y que se respete no solamente digamos porque porque es la democracia del Ecuador, sino porque es el lugar más biodiverso del mundo, porque viven pueblos aislados y porque justamente hay que respetar la institucionalidad para salir de estas crisis en las que estamos el día de hoy. Gracias abogado nuevamente por estar junto a nosotros, el abogado Pedro Bermeo de Bucero de Yasunidos por habernos acompañado, haremos seguimiento sin lugar a dudas de este tema.